Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y este es el segundo de los cuatro videos que estoy grabando sobre convección forzada interna en esta primera unidad de transmisión de calor. En este video vamos a hablar sobre un análisis térmico general, ya vamos a explicar este concepto. En ausencia de interacciones de trabajo como el calentamiento mediante resistencia eléctrica por ejemplo, la ecuación de conservación de energía para el flujo estacionario de un fluido en un tubo se puede expresar como, y esta expresión viene de termodinámica, que esta tasa de transferencia de calor es un flujo másico por una capacidad calorífica a presión constante, por una diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida, o salida y la entrada de la temperatura de este fluido, ¿cierto? Es importante aquí destacar que por lo general uno trabaja con un calor positivo, ¿cierto? Y para ello, lo que nosotros, y yo siempre les he dicho que nosotros acomodamos estas temperaturas de manera de, que si hay un enfriamiento por ejemplo, es decir, la temperatura de salida es menor que la temperatura de entrada, entonces este delta T es la temperatura de entrada menos la temperatura de salida para tener un calor positivo. Y por el contrario, si este flujo en realidad se calienta durante el proceso, vamos a considerar aquí la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. ¿Por qué? Porque en este proceso en particular, yo voy a querer calcular el calor, digámoslo así, como un valor absoluto, y básicamente cuando nosotros estudiamos intercambio de calor, consideramos que el calor que absorbe un sistema es el calor cedido por el otro sistema y entonces para evitar errores de cálculo, siempre vamos a trabajar con calores positivos para un determinado sistema, ¿ya? Y eso lo ajustamos con esta diferencia de temperaturas. Bien, en condiciones térmicas en la superficie, por lo común, pueden aproximarse con, perdón, las condiciones térmicas en la superficie, por lo común, pueden aproximarse con cierta precisión en dos situaciones particulares. Una, considerando una temperatura superficial constante, u otra, considerando un flujo de calor constante en la superficie. Y entonces en este video vamos a ver estas dos formas de aproximar esta, qué es lo que está pasando en la superficie de este cilindro, ¿cierto? En el caso en que este calor es constante, como en esta imagen tomada del libro Transferencia de Calor y Masa, un enfoque práctico de Yunus Angel, vamos a tener un calor constante aplicado en esta superficie y este es un QS, ¿cierto? Que recuerden que es un flujo de calor por unidad de área y al interior de este tubo fluye un cierto fluido con una temperatura de entrada TI y una temperatura de salida TE, ¿ya? Y lo que vamos a observar en este caso en particular es que esta temperatura va a aumentar de manera lineal y mientras estamos al interior de este tubo, lo que tenemos es una temperatura media del fluido, ¿ya? es decir, esta temperatura media del fluido va a ser igual a TI en la entrada y va a ser igual a TE en la salida. ¿Qué es lo que va a pasar con la temperatura en la superficie externa de este cilindro? Ya en el manto de este cilindro que podemos observar acá, es que en una región de entrada vamos a ver un aumento relativamente brusco de la temperatura para luego haber una diferencia de estas dos temperaturas más o menos o en realidad constante a lo largo de este cilindro y esto va a ser en una región completamente desarrollada. En un próximo video vamos a definir estas dos regiones. Bien, entonces en el caso en que este QS es constante, la velocidad de transferencia de calor, este Q se puede expresar como un flujo de calor por unidad de área, ¿cierto? por un área superficial que sería el manto de este cilindro y es igual a este calor que nosotros calculamos para este fluido que se calienta desde TI a TE. La temperatura media del fluido en la salida del tubo, es decir, TE, se puede calcular como este TI más el punto por el área superficial dividido en M punto por C sub P y eso se obtiene directamente de despejar esta ecuación 7. Ahora, eso con respecto a la temperatura del fluido. ¿Qué pasa por otro lado con la temperatura superficial? Que yo puedo querer determinar esta temperatura superficial en algún punto de este tubo o en el punto de salida o el punto de entrada en particular. Y entonces, esta temperatura se puede determinar a partir de la ley de enfriamiento de Newton, ¿cierto? Donde aquí tienen un calor por unidad de área, ¿cierto? Que va a ser igual al coeficiente de convección por la diferencia de temperaturas entre la superficie y, como siempre, la temperatura en el seno del fluido, ¿cierto? Pero en este caso, esta temperatura en el seno del fluido va variando a lo largo del cilindro y a la entrada sería este TI y a la salida sería este TE. Bien, ¿qué pasa ahora si en realidad la temperatura superficial es constante? Ya no tenemos un Q aplicado, un QS constante. Tenemos la temperatura superficial constante. Con base a la ley de enfriamiento de Newton, ¿cierto? Este Q punto va a ser un H, un coeficiente de convección, por un área superficial, por una diferencia de temperaturas entre la superficie del cilindro y la temperatura media del fluido. Ojo que aquí estamos haciendo un supuesto súper relevante y es que nosotros hasta el momento aprendimos, ¿cierto? Que cuando teníamos un cilindro nos importaba la resistencia a la convección interna y para llegar a la temperatura en la superficie externa teníamos que considerar también una resistencia por conducción. En este caso y en estos análisis que estamos mostrando en este video estamos asumiendo que este es un cilindro de pared delgada y es un supuesto que van a encontrar repetidamente en los libros y al decir un cilindro de pared delgada lo que nosotros entendemos son dos cosas. Uno, que la resistencia por conducción es despreciable despreciable, voy a anotar mejor y que básicamente la temperatura en la superficie interna es igual a la temperatura en la superficie externa, ¿ya? Entonces cuando hablamos, y me voy a adelantar un poco hablamos de esta temperatura en la superficie como rosada, comillas, del cilindro hablamos indistintamente de la temperatura en la superficie interna y en la superficie externa, ¿ya? Porque es un tubo de pared delgada. Y por eso entonces podemos aplicar la ley de enfriamiento de Newton directamente con la temperatura media del seno del fluido porque básicamente no estamos considerando la resistencia por conducción. Entonces, para una temperatura en la superficie constante que sería esta superficie, ¿cierto? Todo el manto del cilindro podemos calcular un delta T promedio que se puede expresar aproximadamente por la diferencia media aritmética de temperaturas. Básicamente, calculamos la diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido a la entrada menos la diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido a la salida dividido en dos. Y esto básicamente sería este TS que es la temperatura en la superficie, ¿cierto? Menos el TB que es el promedio de la temperatura de entrada y salida TI más T partido en dos. ¿Ya? Ahora, esta aproximación asume que esta temperatura medio del fluido varía linealmente a lo largo del tubo lo que se da muy difícilmente en el caso que el TS es constante como ustedes pueden ver, sí se da cuando el QS es constante ¿Ya? Pero no cuando la temperatura en la superficie es constante recuerden, tenemos dos casos súper específicos. Al seguir el rastro del perfil real de temperaturas del fluido a lo largo del tubo se obtiene una diferencia de temperaturas media logarítmica que es una representación exacta de la diferencia de temperaturas promedio entre el fluido y la superficie. Y esta diferencia de temperaturas medias logarítmicas yo los insto a, ya la vamos a mostrar cómo se calcula, pero los insto a aprendérsela de memoria porque cuando estamos hablando de intercambiadores de calor siempre utilizamos la diferencia de temperaturas medias logarítmicas. Bien, cuando esta diferencia de temperaturas delta T y recuerden que este delta T es la diferencia de la temperatura en la superficie menos la temperatura del fluido a la salida difiere de este delta T y que es la diferencia de temperaturas de la superficie menos la temperatura del fluido a la entrada cuando ustedes restan esos dos números y no tienen una diferencia mayor al 40% o sea, ustedes los comparan y tienen una diferencia relativa menor al 40% el error al usar este delta T aritmético es decir, este delta T que es básicamente esto, ¿cierto? es menor al 1% o sea, podemos ocupar esta diferencia de temperaturas aritméticas sin embargo, es más aconsejable siempre usar el delta T medio logarítmico cuando se determina la transferencia de calor por convección en un tubo cuya superficie se mantiene a temperatura constante ¿y qué es lo que vamos a observar? nuevamente vemos este perfil de temperaturas esta temperatura de la superficie se mantiene constante, ¿cierto? a un TS y en realidad el perfil de temperatura de el fluido que va atravesando este cilindro, ¿cierto? aumenta de esta forma, comillas, curva y entonces lo que ustedes ven es que la temperatura media del fluido es decir, TM tiende asintóticamente a la temperatura TS que es la temperatura de la superficie ¿ya? y eventualmente si este diagrama siguiera esto podría llegar a un equilibrio pero es asintótico ¿ya? una vez que se llega al equilibrio termodinámico ya no hay transferencia de calor y entonces aquí se define una diferencia delta TI y una diferencia delta TE ¿cierto? que es TS temperatura de la superficie menos TI a la entrada y TS menos TE delta T a la salida y esta diferencia y esta diferencia de temperaturas medias logarítmicas se define como delta TE menos delta TI dividido en el logaritmo de delta TE partido en delta TI ¿ya? y ustedes podrían darlo vuelta si quisieran ¿ya? lo importante es que este delta T de temperaturas va primero en la suma entonces va en el numerador perdón en la resta y este va restando ¿cierto? entonces va en el denominador ¿sí? y con esa regla ustedes se aprenden cómo se calcula esta diferencia de temperaturas medias logarítmicas y entonces cuando nosotros trabajemos con intercambiadores de calor siempre vamos a tender a dibujar estos perfiles de temperaturas para poder calcular este delta TI y este delta TE y con eso dejo este segundo video espero que se haya entendido me pueden escribir algún correo si es que tienen dudas dejar algún mensaje o también consultar el libro transferencia de calor y masa de Yunus Jensengel ¿ya? nos vemos en un próximo video